¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Aerial. ¿Cómo andan? Hoy les traigo rollers en Woodward Camp. ¿Qué te parece? Woodward, el mejor lugar de rampas del mundo para andar en skate, BMX y en esta ocasión te traigo dos rollers que trabajan en Woodward, dos rollers latinos. Aquí abajo en los comentarios nos pueden sugerir qué deportes quieren que cubramos y también nos pueden invitar a su skaper, a su provincia, contándonos qué podemos ir a grabar y quién te dice que en un futuro nos podemos conocer. Viajemos a Woodward Camp, la mejor rampa del mundo. ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Todos allá en Aerial. Mi nombre es Miguel Ramos. Estamos aquí en Woodward West, en California, firmando un poco de lo que es rollerblading. Espero que lo disfruten. Hola, mi nombre es Alejandro Candelo, soy de Colombia, tengo 27 años. Básicamente empecé a patinar hace como unos 10 años. Me gusta mucho el parque, las rampas. En el mundo del rollerblading, Latinoamérica siempre ha estado, los latinos siempre han estado dentro de ese deporte como tal, desde el comienzo del 93. Gente de Puerto Rico, gente de España, gente de Venezuela, siempre han estado dentro de la industria como tal, de patinaje. El deporte es un deporte de acción y extremo. La vida la pone en mucho peligro, entonces yo recomiendo que compren su casco y todas sus protecciones. Hay nivel, hay nivel. Lo que quizás hace falta un poco es el cuestión de organizarse dentro de cada país para tener esos albetes y exponerlos a otros lugares. ¡Acción! Deporte de rollerblading, nada. Ha evolucionado en los últimos 10 años de esta manera que el deporte era lo mismo que era en el 92, 93 cuando comenzó, hoy día sin número de formas de grinds, giros, todas las piruetas, todas las formas en que tu expresas cada movimiento, todo cuenta, no solamente un truco específico, aquel hizo el double back, el triple, el whatever, todo ha cambiado últimamente. Dentro del deporte de patines se busca algo más siempre, la forma en que tu expresas el truco. Y si va a hacer este deporte, pues no más sepa sus límites, sepa lo que usted sabe hacer, cuáles son sus capabilidades, capacidades, ya me está olvidando el español, y disfrútenlo. Lo que más me gusta a mí el patinaje es toda la adrenalina que dejas. Me gusta mucho el parque, las rampas, algunas barandas, no todas, y el foam pit, hoy estuvo genial. Agradecimiento inmenso a Aerial por apoyar a todos los latinos en los deportes extremos a través de todo el mundo. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado de este video aquí en Woodward. Hasta la próxima y gracias. Nos vemos en el próximo video, acá por Aerial TV. Gracias por mirar. Chao.